Muy buenas a todos, soy Papito Sharin y lo primero es pediros disculpas por la voz porque la tengo evidentemente destrozada por el Sonic Boom los que estuvisteis allí y por el stream pues sabréis por qué más o menos pero bueno, hubo muchos gritos por mi parte y la verdad es que todavía no me he terminado de recuperar del todo pero quería hacer este vídeo igualmente porque es el momento de hacerlo si no, esto tiene que ser cuando la cosa está fresca todavía la verdad es que este vídeo había pensado en guionizarlo, hacer un guión, ir punto por punto sobre todo lo que pasó en el Sonic Boom y tal pero he decidido no hacerlo porque creo que entonces el vídeo no sería genuino como yo quiero que sea así que esta es la primera toma y tal y como salga lo voy a subir no sé lo que va a durar el vídeo tampoco pero bueno, a ver qué sale ¿lo veis? es lo que tiene, es que nada, tomas falsas, madre mía, encima me he resfriado un poquillo también pero bueno, ¿qué puedo decir de Sonic Boom? la verdad es que ha sido una experiencia mágica totalmente ha sido el mejor evento en el que he estado nunca quizás empatado con ese Pride 2011 al que tantísimo cariño le tengo pero ha sido un evento mágico por todos lados así que bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad de todo lo que pasó bueno, a dejar claro también que esto es mi vídeo de impresiones pero que tengo un montón de material que grabé rollo videoblog que ya lo subiré más tarde porque tengo que editarlo un poco y tal pero que lo subiré también, que hay mucha gente que os sale con la cámara y tal que lo subiré, lo subiré más tarde esta semana probablemente pues de Sonic Boom, bueno, la verdad que no me esperaba poder llegar a conocer a tantísima gente que no había conocido todavía la verdad es que la asistencia fue abrumadora, ¿no? le puse cara a muchísima gente del Discord, del foro, del online gente con la que tampoco había hablado casi nada pero que había jugado con ellos en internet un montón de gente con los que hablaba de vez en cuando pero que no había podido llegar a conocer y la verdad que fue increíble poder conocer a tantísima gente de golpe desde la gente de Barcelona, de Arkham que no había llegado a conocer la gente, pues, que si, que si Telle, Targ, Samper, Alex Sasuke yo que sé, Tornar Fighter, Black Beast no sé, toda la gente, todos esos nombres que siempre están en el Discord que seguro que me estoy dejando alguna hora, ¿no? pero por eso no quiero ponerme a nombrar pero que poder llegar a ponerle cara a toda esa gente me hizo, me hizo muchísima ilusión, la verdad poder conocer a todo el mundo luego, no sé hablando un poquito de mis resultados bueno, estuvo muy guay en pools poder ganar a Ricky Ortiz yo creo que ella me subestimó jugó con Kami y no cogió a Chun-Li creo que con Chun-Li sí me había ganado pero bueno, como al ser una pool round robin tampoco se jugaba tanto pero bueno, para mí supuso el hecho de decir bueno, pues estoy al nivel suficiente como para con Zangis poder llegar a ganar a una Kami de nivel alto, ¿no? tampoco voy a decir Elite porque es su secundario pero sí de nivel muy alto entonces es algo que te hace sentir bien, ¿no? decir, pues soy capaz de ganar a alguien que viene así de preparado, ¿no? luego, al respecto del torneo pues, bueno creo que lo hice bastante decente respecto a mis posibilidades de lo que era dentro de un torneo de este nivel perder contra Takamura 2-1 combate que me he visto ahora al volver a casa y creo que podía haber ganado perfectamente pero bueno fue el jugador mejor en ese 2-1 y luego en losers la verdad que Michael Knight que es un chico que jugaba con Giller me puso los cojones aquí arriba de corbata no me ganó de milagro tuve muchísima suerte la verdad es que no le conocía y fui un poco a lo loco al principio y luego tuve que ir con muchísimo cuidado porque es que estuvo un hit de echarme del torneo la verdad que ese chico me sorprendió un montón así que si está viendo este vídeo siga así porque creo que vas por muy buen camino luego perdí contra Fasol que bueno si tengo que perder contra alguien pues por lo menos que sea contra Fasol fue un 2-1 también estuvo ajustado pero sí Fasol a pesar de que no juegue tanto es una persona que tiene unas bases muy fuertes y que se adapta enseguida al rival y poco pude hacer ante él ahí caí ahí terminó mi torneo y luego estuvimos todo el rato pues animando y en el stream la verdad que la experiencia de estar ahí animando con la gente fue increíble como la comunidad española como nos volcamos como todos nos unimos a apoyar a nuestros jugadores como la gente que viene de fuera no se lo cree no se lo cree vienen aquí y dicen pero esta peña que le pasa en la puta cabeza pero ahí estábamos todos detrás de los jugadores todos detrás de Vegapito detrás de Fasol detrás de quien fuera que estuviera jugando siempre animando a muerte siempre dejándonos la voz mítico mítico puchito con el puto pero bueno eso ya eso ya lo veréis en el vídeo también pero pero creo que que dice muchísimo de los muy unidos que estamos como comunidad que a pesar de de los piques que pueda haber o las tonterías que se digan luego al final es que somos todos una gran familia o sea yo es como me he sentido en el evento en todo momento me he sentido que me juntaba con una gran familia de amigos o hermanos que da igual da igual seas gordo flaco bajo alto moreno rubio que seas que seas un pro que seas un paquete luego cuando estás allí es que te sientes parte de algo más grande que allí lo único que le importa a la gente es la unión que hay como todos disfrutamos de ese mismo juego como todos disfrutamos de ese mismo entorno como todos disfrutamos de la competición y como todos apoyamos a los demás creo que es algo súper mágico yo no he estado en ninguna otra comunidad en la que me sienta de esa manera en la que me sienta parte de una familia de esa forma no sé si es porque somos pocos o porque somos especiales pero desde luego creo que es un sentimiento muy muy único que no se pierde a pesar del paso de los años aprovechar también por supuesto para felicitar a a Vegapatch que ha vuelto a demostrar una vez más que es el número uno en España es el número uno no hay posible duda es el mejor jugador español a día de hoy creo que es una persona que ha demostrado que no solo depende del desconocimiento del matchup de fans a pesar de que Pax le anuló creo que ha demostrado que es capaz de pelear contra gente que se considera la élite y plantarles cara e incluso ganarles como ocurrió con CCL y Flash Metroid creo que es un jugador que ahora ya se ha dado a conocer por fin Vegapatch se ha dado a conocer a nivel internacional se ha dado a conocer a nivel de que los otros proplayers pues podéis ver como le respetaban como le pedían consejo como hablaban con él como ahora quieren jugar más con él y creo que ahora es un punto de inflexión en su carrera como jugador el decidir para donde para donde quiera ir pero desde luego creo que ahora tiene la oportunidad de convertirse en uno de los mejores de Europa si empieza a entrenar con la gente con la que ha venido si empieza a viajar un poco más creo que Vegapatch se puede convertir en este 2017 en un auténtico candidato a ser un tope europeo así que desde aquí Vegapito te animo a que a que lo hagas y a todos los demás que le apoyemos y que sigamos intentando siempre mejorar nosotros también para que la escena sea más fuerte porque a pesar de que el nivel español sea lamentable como ya dije en el vídeo creo que como personas somos somos top tier casi todos no hay bueno todos no hay nadie realmente que que sea una una mala persona que esté ahí en el Discord para joder de verdad aunque a veces soltemos la pullita pero creo que en general todo el mundo quiere ayudar todo el mundo quiere que esto crezca lo siguiente que quiero hablar evidentemente es el money match contra Adigos por supuesto no puedo no puedo dejar no me puedo dejar esto sin comentar lo primero es pedir mis más sinceras disculpas a todos aquellos que pusisteis dinero en mi lado porque yo si pensaba que iba a ganar no me quiere no voy a mentir o sea que no soy totalmente sincero en este vídeo yo si pensaba que iba a ganar pensaba que iba a ganar Adigos por lo que había visto de él pero cuando llevamos esas 5 el 5-3 o el 5-2 no me acuerdo que yo tenía de ventaja se transformó en otra persona se adaptó a mi estilo de juego y me reventó o sea no hay excusa fue mejor yo no había jugado nunca contra un Bison que tuviera ese nivel de paciencia y la verdad que no supe no supe como adaptarme no supe como entrar y a ver por la parte de mi dinero me da un poco me da un poco más igual porque ya sabía a lo que me exponía pero creo que mucha gente puso su confianza ciega en mi y me dolió muchísimo el haberles fallado en ese aspecto así que de verdad que lo siento mucho a la gente que haya defraudado a la gente que haya perdido dinero pero bueno la verdad es que no otra cosa no os puedo decir más que bueno que lo siento y que no apostéis por mi más que os hago perder la pasta pero bueno dejando eso de lado quiero decir que aunque hubiera sabido 100% que iba a perder hubiera hecho el money match igualmente sabía que era un riesgo o sea sabía que era un riesgo sabía que podía pasar que yo perdiera lo que no sabía es que iba a perder 100% pero yo sabía que esto podía pasar pero no me arrepiento de nada creo que creo que ha sido lejos lejos del motivo del money match o no todos los que me conocéis sabéis que que a mí el por qué hice ese money match todos los que me conocéis en persona sabéis por qué lo hice y no quiero que suene a excusa ni nada pero sabéis que el motivo principal de ese money match era crear simular un poquito ese hype que siempre vemos en otros torneos y que nunca tenemos a nivel nacional y creo que eso se cumplió con creces pero lejos del hype que creó el money match que fue increíble también quiero agradecer el el cómo me sentí yo de de apoyado por todos vosotros el cómo la gente se me puso detrás el cómo la gente me animaba la confianza ciega en mí sin haber demostrado que pudiera ganar la gente venía confiando ciegamente en mí el apoyo de toda la comunidad detrás de mí eso fue para mí súper mágico o sea no sé no sé cómo explicarlo pero estar jugando y ver a toda la comunidad detrás con la bandera y papito pues joder es que se me ponen los pelos de punta es increíble y otra cosa que creo que ha conseguido ese money match que que no no esperaba para nada es creo que ha conseguido que que Portugal y España lejos de alejarse como comunidad estén muchísimo más unidos o sea este money match ha conseguido creo que que nos uniéramos más que con cualquier con cualquier iniciativa o con cualquier otra cosa que pudiéramos haber hecho o sea creo que que algunos portugueses cuando llegaron pues sí que se pensaban que que éramos unos cabrones y sobre todo que yo era un hijo puta ¿no? por todo lo que había dicho y tal creo que luego esa percepción fue cambiando cuando conforme fue avanzando el evento y y le digo solo tengo cosas buenas que decir la verdad tampoco le conocía en persona no tenía nada en contra de él a nivel personal pero después de conocerle es un chaval que en ningún momento con lo que podía haber llegado a decir ¿no? con lo que podía haber llegado a regalar yo creo que fueron bastante pues graceful ¿no? que llevaron la victoria un poco la llevaron muy bien muy humilde eso lo quería decir que sí se regalaron un poco lo normal ¿no? yo también lo hubiera hecho pero que lo llevaron muy bien y que creo que la comunidad portuguesa y la española se han unido de una forma que no hubiera pasado de ninguna otra forma como ya he dicho o sea después cambiándonos las banderas hablando con ellos el buen rollo general que se respiró a mí me pareció brutal yo me siento ahora mismo a día de hoy o sea muchísimo más unida a la comunidad portuguesa que en los 10 o 15 años que llevo que llevo en la FGC ¿no? así que por esa parte quería agradecerles a ellos que hayan venido a Sonic Boom el cómo el cómo estuvieron allí el cómo estuvimos nosotros y también agradecer a toda la comunidad española porque creo que que ahí dimos un ejemplo de deportividad brutal yo creo que en otros que en muchos otros deportes o juegos eso no hubiera ocurrido el corear el nombre de Portugal el cambio de banderas el ir a felicitarles una y otra vez el decir joder que bien lo habéis hecho eso fue increíble poder llegar a ese nivel de deportividad brutal así que bueno de nuevo gracias a Portugal Obaque por todo lo que has hecho sabes que eres un puto crack a todos los chicos de Portugal que estuvieron allí que estuvieron trastorqueando y todo pues joder estuvo muy guapo la verdad que lo hiciste guay y amigos decirte que no sé si vas a ver este vídeo creo que sí que vas viendo mis vídeos no sé si el español lo entiende muy bien pero si lo ves que eres muy bueno la verdad eres un que te ve una persona con un potencial brutal supongo que no es nada que no sepas ya pero desde luego eres mucho mejor jugador que yo y espero que sigas mejorando y que viajes más por Europa que intentéis los portugueses también moveros un poquito más y porque joder si no hubiera estado Vega Pacha ahí para pararte quizás hubiera llegado ese topocho pero bueno que felicidades por la victoria joder y que me alegro mucho poder conocerte también ponerte cara y que espero que nos veamos en el lockdown todos y bueno luego creo que lo que quiero decir también es de nuevo que fue un placer conocer a todo el mundo fue un placer echar risas con toda la gente siento no haber podido estar más rato con todo el mundo porque es que es imposible o sea ya cuando los eventos hay tanta gente no puedes no puedes estar con tanta gente todo el rato como te gustaría pero yo intentaba ir a hablar un poquito con toda la gente me iba moviendo de grupo en grupo intentaba siempre pues charlar no solo con mi grupo de amigos sino abrir un poquito a todo el mundo y creo que más o menos lo conseguí y conseguí charlar un rato con toda la gente tanto en la habitación como fuera como con todo el mundo me lo pasé de puta madre comentando espero que os lo pasarais también como yo escuchándome tenéis los vídeos en el canal de Motoken Team y en el de Madrid FGC también y bueno fue increíble ver el nivelazo del torneo en general creo que salió un torneo muy muy guapo una final muy buena con ProLemex ganando y no sé que fue un evento es casi un evento totalmente totalmente mágico o sea creo que ha sido perfecto no le mejoraría prácticamente nada y por último antes de acabar quiero dar las gracias a a Madrid FGC a LTTL o bueno no sé si ahora ya todo es Madrid FGC pero darle las gracias a todo el mundo que haya puesto el más mínimo esfuerzo en que esto sea posible tanto todos los que habéis donado como los que habéis organizado habéis llevado hoteles habéis buqueado el hotel los viajes los pros toda la gente que se ha implicado desde aquí muchísimas gracias porque para gente como yo que estamos lejos o que no podemos tener tanta implicación a nivel presencial este tipo de eventos nos cambian nos cambian un poco la vida por así decirlo yo necesito que el Sonic Boom siga pasando porque cuando voy allí no sé me siento en ese ambiente mágico que quiero que siga pasando así que espero que el año que viene el Sonic Boom vuelva más y mejor que todos volvamos a ir que todos ayudemos a la organización a que esto salga perfecto tal y como hemos hecho este año y que estemos ahí de nuevo así que simplemente agradecer también a toda la FGC española por haber ido a todos los que habéis apoyado el evento tanto en el stream como en presencial y que somos una gran familia que el evento ha sido la polla y ya está tengo un último favor que pediros también a todo el mundo si habéis llegado hasta el final del vídeo y es que si os sentís igual que yo si os sentís igual que yo y os ha gustado el evento os ha parecido increíble os ha gustado compartidlo compartidlo con todo el mundo haced un post subid un vídeo contadlo no os calléis contadlo porque necesitamos que la gente sepa que esto está pasando necesitamos que la gente sepa que no tiene que tener miedo de ir a un torneo hubo mucha gente que me vino y me dijo hostia la verdad que no iba a venir pero me ha demorado un montón es el primer torneo que vengo esto es increíble no es para nada lo que me esperaba sé que hay muchos de vosotros que era el primer torneo o el segundo o tercer torneo que veníais y estáis flipando contadselo al mundo hacedlo saber a toda la gente hacedle saber que si van a venir ahí aunque no sean los mejores se van a pasar bien que somos una familia y que es una experiencia única porque solo yo no lo puedo no me van a creer si solo lo cuento yo creo que que hay gente que es nueva que puede dar una perspectiva como nuevo jugador totalmente única que yo no puedo dar así que os invito a que subáis un vídeo o que escribáis un post y se lo enseñáis a todo el mundo para que todo esto siga mejorando y bueno sin más muchas gracias chicos y nos vemos en el Sonic Boom del año que viene un saludo